Un día para honrar a aquellos que han muerto en el cumplimiento de su deber es lo que realiza cada año el Departamento de Policía de la Ciudad de Misión. Este se llevó a cabo hoy, 13 de mayo, un momento especial no sólo para recordar a estos héroes, sino también un día para mostrarle apoyo a sus familiares. Este departamento ha perdido a cuatro oficiales. Para mostrar nuestra solidaridad a los familiares de los oficiales caídos, se han invitado a familiares también de otros departamentos de policía en los cuales han perdido sus familiares. Y pues bueno, es para mostrarles nuestra solidaridad. Se han invitado a muchos departamentos municipales, estatales y federales. Como mencionaba el oficial, no solamente se recordó hoy a los cuatro oficiales fallecidos que habían pertenecido al Departamento de Policía de la Ciudad de Misión, sino también a aquellos que murieron en el cumplimiento de su deber y que pertenecieron a otros departamentos de la ley.